K Nazi Hola Platanito ¿Qué tal?! Soy Mazi Y bienvenida a Maincrata Estamos aquí en el episodio número 2 de skyvlogs survival Y como no, nos encontramos aquí acompañados por el señor Saplin Manuel Ruston Cananés ¿Qué hace Manuel? ¿Qué hace? ¿Por qué va haciendo chistín? cherche черchón Jejeje... No, no, no Voy cargado, voy muy cargado Que hay un reto que es no morir No me puedes matar Aviso, que es un reto Ese reto yo creo que es el peor reto Que nos hemos propuesto nunca No puedes matarte, es un suplicio Claro, se impide la gracia Bueno, a lo que vamos Estamos aquí en el segundo episodio, Manu Por fin, y hoy es sábado Y diréis, pero Masi, habéis quedado En que el segundo episodio iba a ser el viernes ¿Por qué lo estáis subiendo el sábado? Pues porque En tiempo récord he formateado Todo mi ordenador y lo he vuelto a instalar Pero será, pero será troll, espérate Pero mía, pero mía, está troll En Manu, eh Os voy a contar lo que me ocurrió Y es que, no sé por qué Las actualizaciones de mi Windows estaban en automático Y se me actualizó el Java ¿Y qué pasó? Que cuando ayer fuimos a grabar Skype, los Manu y yo Cuando le daba a grabar con el Mirilis Action Me crasheaba el Minecraft, con lo cual Me comentó Manu que ya lo había pasado de él Y que la única solución era formatear el ordenador de nuevo Así que, en menos de 24 horas Como ya he dicho Tuve que instalarlo todo de nuevo Y bueno No, no, te di a ti ¿Lol? Igual que ya te habrá sus queridos, eh Y bueno, lo he instalado todo Así que espero que no haya ningún error En cuanto a audio Creo que a Manu le he subido bien el volumen Me he puesto bien el volumen del micro Me he tenido que instalar el Sony Vega La Adobe Premiere El Photoshop Pero bueno No he perdido muchas cosas Solo mis capturas del Minecraft y poco más Porque, de verdad Si tenéis un canal de YouTube Nunca Nunca sabéis cuando se os puede fastidiar el ordenador Y gracias a que lo tenía todo En un disco duro externo No he perdido casi nada Es decir Ni los pads de texturas Ni lo que serían los PSD Ni nada Platanito, ven A la sombra de nuestro arbolito Oh Mirad el sapling que yo cagué Bueno, no Ese ya está replantado Ese no es el primero, ¿no? Dios, Dios, Dios Así que bueno Simplemente por eso Estamos grabando esto el sábado Pero quería pediros disculpas Porque es que Bueno, no fue culpa mía En verdad Se fue culpa del Windows Y son cosas que ocurren Vale, Manuel ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, cuéntanos Cuéntanos ¿Qué tenemos pensado, parce? Pues, a ver Primero eso Que haya fundido Erefacto para los dos Estuvimos los dos Todos el día sin PC Y segundo Primer episodio de la serie ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Cien! Muy like Hacía muchísimo tiempo Que ningún vídeo mío Superaba los dos mil Tres mil likes Y que haya llegado a seis mil Me emociona Segundo 800 comentarios Dime, mi amor Yeah 800 comentarios En mil likes La verdad que fue una pasada Nosotros teníamos un montón de ganas Pero vemos que Vosotros también tenéis ganas De que estemos aquí en Skyblood Haciendo cosas nazis Pero tú no sabes lo mejor, ¿no? 800 comentarios De los cuales 700 Es el mismo comentario repetido Igual que los 50 tweets Que nos llegaron Ya sabes de qué trata No te dejo que lo cuentes tú Sí En el episodio de hoy Tenemos planeado Ir a la isla De la arena Que bueno A tomar por cubos Simplemente Creo que rescatamos Dos o tres de arena No fue O algo así Y el cactus Y el cactus Y ya está Pero gracias por todos los comentarios Porque nos disteis una forma Muy pero que muy eficiente De poder rescatar Todos esos bloques de arena Y el cactus Y un cofre que hay ahí Que es poniendo Pues una corriente de agua Entonces bajo por aquí Espérate Voy a mano Vete para aquí Toma mis cosas Tío Haz un cofre Haz un cofre Mételo De hecho La única forma que hay Y no entiendo Cómo no se nos ha ocurrido A nosotros O sea No entiendo Porque A nosotros No se nos ha ocurrido La manera de hacerlo O sea Somos tontos Es que nosotros Mira Para pegar así Para decir un Quit on mine Que no somos los mejores Pero luego Para pensar en cosas Como esta No Tú sabes por qué Tú sabes por qué A mí no se me había ocurrido Incluso yo pensaba Que no iba a funcionar Porque en el primer Skyblock que jugamos No sé si te acuerdas Pero la isla Estaba en la capa mínima Y no se podían poner bloques Por debajo de esa capa ¿Te acuerdas? Claro Yo por eso decía A ver No bajemos mucho Porque si no se va a ver Todo negro Que era lo que ocurría ¿Te acuerdas? Que si bajabas un poquito Veías todo negro Y digo Pues entonces No sirve eso ¿No? Pero Creo que esta versión Sí que funciona Y además Este Skyblock Me ha troleado a mí También por lo mismo Porque si tú miras En nuestra isla Hay un bloquecito de berro ¿Te acuerdas? Sí Y entonces yo pensaba Que esa era la capa mínima Y que de ahí abajo No se podían poner bloques Con lo cual yo pensaba Que no podíamos hacer eso Pero sí que se puede O sea este Skyblock Es diferente De hecho todos los Skyblock Son diferentes En algunos en el cofre principal Se empieza con un montón de cosas Y en otros pues Con apenas nada Como en este ¿No? Sí Y es que Solo mirando la F3 Te das cuenta que estamos En la altura 50 y pico O sea Estamos en la altura 56 Aquí debajo O sea O sea que imagínate Vale Voy a cambiar esto por slabs Para que no spawnen mobs Y venga Vamos a ir para allí Menos más Menos más Menos más Menos más que esto Pero es que Asómate Asómate para aquí Asómate ¿Qué ha pasado? Que te vea Que he visto el agua desaparecer ¿Qué agua desaparece? ¿De qué hablas? Sí, sí Yo Todos lo han visto ¿De qué hablas? Madre mía El troll Madre mía Se te va eh Yo no he hecho nada O sea no sé De qué me estás hablando La verdad Ay Dios Y bueno Hasta este episodio Ya creo que dos retos Los tengo aquí en la otra pantalla Que creo que son Hacer generador de cobblestone Y craftar un horno Tenemos 50 retos que hacer En concreto Y hay muchísimos Muy difíciles Como coleccionar 10 de lana Gris, lima O sea de todos los colores ¿Cómo haremos eso? Bueno sé que Con hueso ¿No? Con polvo de hueso Tenemos el tinte de bombi Pero el gris por ejemplo Necesitaríamos calamares ¿No? Para mezclar el blanco Y el negro ¿No? Exactamente Pero bueno Una granjita de calamares Aquí Easy to easy Solo hay que poner Una corriente de agua Que caiga desde el techo Y ya está Pues haremos una granja de calamares También en Skyblock Jajaja 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 Una cosa sí que me acuerdo yo Que en la isla esa de arena Hay obsidiana Porque O sea La obsidiana Sí que no la podemos conseguir De ninguna manera Porque no hay Nada más en el mapa Y no podemos conseguir Fuente de lava De ninguna otra manera ¿Te imaginas Manu Que conseguimos la siana Y ponemos mal el portal? A ver Sería muy difícil Entonces eso supondría Al final de la serie Porque no podríamos Lograr el resto de retos Porque si haces mal el portal No hay diamante En esta serie Para poder Y el diamante Sí que no se puede generar De ninguna manera Como el hierro Con una granjita Hombre Yo ya que cagué un sapling Pues puedo cagar uno de siana Perfectamente ¿Sabes? Sí, no Y un diamante también Y punto ¿No? Maldito man Mi Finter es especial Vale Tengo 52 bloques de esto Vale Creo que voy a subir yo Me quedo con eso Mi Finter es especial De hecho Al poner O sea La arena va a caer Espera, espera, espera Que la estás liando La arena cuando caiga Como va a caer encima de la losa Caerá ya en forma de ítem Y no tendríamos que estar rompiéndola Pero claro Si tú pones toda esta piedra en medio Pues la arena Va a caer encima de la piedra Venga, vale Ahí voy Actualiza el bloque cuando quieras Abro el cofre Actualiza el bloque de la arena Abro el cofre Ahí que va Ah, el cofre no Bueno, el cofre tengo 10 de siana Uno menor El cofre lo puedes abrir Actualiza la arena Venga, ahí voy Wow Ahí está Y me llevo el cofre también El cofre para mí Vale, pues tenemos 10 de siana 10 de siana Un melón Y una semilla de Madre Me voy a Manu, bueno, bueno Vente para atrás ¿Qué? Que me voy a morir Tomás, te tiro ahí las cosas ¿En serio te vas a morir? Tengo cuatro calzones y medio Ah, no, no, no Espérate, espérate No puedes morir No puedes morir Pícame el bloque Pícame el bloque Que no tengo pico No tengo No tengo pico Te lo he tirado, te lo he tirado Te lo he tirado Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Espérate, espérate Pícame Salta Creo que si salta lo puedes romper No, no, espérate, espérate Mayniga, Mayniga Confías en mí Voy a morir Bueno, no No, Mayniga, confías en mí No muero No muero Ven aquí, cariño Oh, perfecto Vale, necesitamos comida también Tengo cuatro corazones No Tranquilo, niga Tío, me estás Me estás Volviendo Un poco inseguro Eh, ahora que lo pienso Ahora podemos hacer una planta aquí Inferior, ¿no? O sea Eh, este puede ser la Oh, y tenemos que quitar el suelo este también Porque el suelo este es de bloques normales Y aquí se pueden spawnear mobs O sea, aquí pueden venir a darnos mandanga, mandanga, ¿eh? ¿El suelo? ¿El de la casa, dice? Sí, el de la parte de arriba Ah, y Mira, mira, ¿qué te parece? Eh, si me das lociana Yo intento hacer el portal Y tú puedes hacer una cosa, Manu Que es hacer La misma planta que tenemos arriba Pero abajo Y así quitamos toda la tierra ¿Sabes? Y no la perdemos ¿Qué te parece? ¡Uy, se puede llover! ¡Qué bonito! Me parece muy correcto Pero toda la tierra no Porque la tierra Hay que movilizar ese verde Sin perder la otra zona Para hacer los cultivos Pues hasta ahora tenemos cosas para cultivar Y si quitamos toda la tierra No podíamos cultivar nunca nada Así que Hay que hacer las cosas usando el cerebelo Vale, niga Eh, voy para arriba Vale Ahora que está lloviendo Es un poco troleada Porque si ahora quieres hacer el portal Eh, hay que tapar el portal O sea, lo que te digo Para que Eh, la lava no Para que no se apague el fuego que lleva adentro El fuego que lleva adentro Mmm Yeah Vale Vale, pues Lo que vamos a hacer debajo Que va a ser una zona de spawnneo para mod, ¿no? Para poder farmear Sí Eh, ¿dónde hago el portal o allí? Donde cogimos la arena ¿Te parece guay? Sí, ¿no? Venga, va Que da bien Vale, lo cojo ahí Cojo slabs también El pico Eh Yo creo que podríamos plantar más sapling Por si acaso O sea Necesitamos manzana y comida Vale Bueno, ahora Tenemos que hacer una granja también Pero bueno Poco a poco O sea, no vamos a intentar Aquí hacerlo todo en un episodio O sea, hay tiempo Tranquilos, tranquilos Tetes Vale, voy para allá Pero si eres tú el que se está apurando Que está esto crazy Sí, pero no te preocupes Que además, ya te digo Que ahora voy a desplazar esta tierra A una zona más bonita Venga, ahí está Vale, perfecto Pues este es el episodio número 2 No sabemos cuánto va a durar Sino cuando terminamos todos los retos O terminemos todos los retos Que podamos terminar Porque, por ejemplo Imagínate tú Que no sale mal en el portal Pues ya ese reto No se podría completar ¿Sabes lo que te digo? Entonces pues No, si no sale mal en el portal Abandono la serie O sea Tú ten en cuenta la cantidad de cosas Que hay en el Nether Que me acuerdo que en el Nether También había un cofre Y además que todavía no podríamos Tampoco hacer el reto De los lingotes de oro Ni de Ni de muchos retos O sea que Hay que ir al Nether Sí o sí Manu, lo hice mal Que no Mira, te juro que si lo haces mal Voy para allá ¿Vale? Y te azoto ¿Quieres que te azote, papi? Sí, pues entonces lo hago mal Ya está Ya está Ahora lo hago mal Mamá que los baño El retrasito, eh El retrasito, pambisito Vale Voy a hacer aquí una especie de Porsche Por así decirlo No un coche Sino un Porsche De estos Para cubrirse del agua Un Porsche Un Porsche Un Porsche De toda la vida ¿Y qué habrá en el Nether, tío? O sea Una cosa ¿Te acuerdas del anuncio ese de televisión, tío? ¿Qué? ¿Cuál? ¡Lul! Dice Dice Si un genio apareciera ¿Qué deseo pedirías? Y dice el tío Un Porsche Y aparece el tío En un Porsche de una casa Sentado Y dice Aprende a hablar inglés Aprende a pronunciar inglés El genio le había entendido Que él quería el Porsche de una casa Y él lo que quería era un coche Un Porsche Un Porsche Dice Aprende a pronunciar inglés O algo así Aprende a hablar inglés Bueno Ahí acabo de poner la lava Y entonces El procedimiento es el siguiente Aquí van a salir las ascuas Por así decirlo Las chispitas Y van a quemar este bloque Entonces No sé si aquí Poniéndolo aquí en bloque de madera También funcionaría Pero sé que Si se quema este bloque Se va a encender el portal O sea Eso está 100% comprobado 100% imposible Bueno, no 100% imposible, no Vale Venga, ahí Vale, ahora solo No sabía que estuviese grabando la serie con Dani ¿Qué pasa Dani? ¿Cómo estás, campeón? Soy más y red 100% imposible 100% imposible hacer un portal 100% imposible encender el portal 100% imposible volver hasta la isla sin morir 100% imposible skyblock Ahora tengo que hacer la danza del ascoa Ascoa, 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 ascoa Eh Ahora es cuando el ascoa me llega a mí Y me cago en el culito O sea ¡Eh! Ese asco ha estado a punto Venga, que se queme el bloque Bueno, tengo tres bloques más Por si no funciona Pero vamos Estoy segurísimo de que así funciona Oye Manu ¿Cuánta vida tienes? Por curiosidad Eh, toda la vida entera Pero me faltan 7 o 8 muslitos Por ahí Pues yo ya no puedo ni correr O sea, yo soy aquí el hambriento de la serie O sea, pero creo que tenemos manzanas arriba Creo que Eh, sí Y además la manzana no sirve para nada Que no sea para comer Porque aquí no vamos a hacer manzanas de oro Ni historias raras de esas Así que Vale, pues voy para allá Dejo la piedra ya que estoy Y como un poco para correr Porque es que no puedo ni correr, tío Vale, le he bajado el sonido a la lluvia Porque ya sabéis que molesta Un huevito Así que Ahora al menos se escuche Pero no molesta Ya sabéis que a veces la gente dice Pero dejar la lluvia que es como No sé Es como quitarle la gracia al Minecraft Bueno, no creo que sea quitarle la gracia Pero No sé Lo dejamos así y ya está Vale, hay una manzana Y imagínate que me como el melón Y adiós granja de melones A ver, si te comes el melón Te mato O sea, directamente, ¿sabes? Hombre, por mucho que me mates No vas a recuperar el melón, ¿sabes? Pero al menos consigo un plátano ¿Eh? Pues mira, me puedes matar Y consigo un plátano Mira, toma, uno de tierra Una cáscara de plátano Necesito Necesito piedra Diga, me la tiras por el agujero, porfa Ah, si estoy aquí ¡Niga, sálvame! Te voy a contar Un secreto Y es que Solo hay un juego En el cual nunca gano, tío Y es el Mario Kart Porque siempre piso los plátanos Y quedó el último, tío ¡Eh! Se ha ascendido, se ha ascendido ¿Lo habéis visto, no? Se ha ascendido el portal, manu Vámonos al Nether Venga, vente por aquí Espera Espera, 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 espera Bueno, no ¿Qué carajo? Vete tú, vete tú ¿O yo? Confío en tu palabra Lo que hay en el Nether Vale, venga ¿Qué? Vamos al Nether de viaje Que habrá ¿Te imaginas que hay un Wither Esqueleton? O yo sé, un GAS Tío, ojalá que esté ahí el Ender Te acaban esperándote, chaval Ya por pedir Vale, quito la lava Casi iba a pasar, ¿sabes? Y me tiro la lava Y en plan, venga, hasta luego Vale, quito la lava Fuera lava Quitarsus Vale, ahí está Al Nether que voy Que habrá por aquí Por préndeme, ¿qué hay? Oh, está cargando Una isla Con un montón de glowstone Un cofre Y dos Z Vale A ver, ¿tengo slab? Sí, venga ¿Cómo, cómo? Repite, perdona Que estaba en mi mundo Hay dos portales LOL Hay dos portales, Manu Hay dos portales Uno por el que he venido Y otro que está apagado Y hay un cofre Y dos Z LOL, qué lógica tiene eso De que hayan dos portales Y ese portal ¿A dónde va? Madre mía Hype, ¿sabes? Hombre ¿A qué distancia más o menos está? Recuerda que Multiplicas la distancia por 8 Y sabemos en el overwall A dónde A dónde Da el portal Está Está a uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Está a diez bloques Diez bloques de distancia O sea, 80 bloques en el overwall Pues a la nada Da el vacío, ¿eh? ¿Tú crees que da el vacío? Bueno A ver Si pasamos por aquí Estará la estructura hecha Al menos O sea, que morirnos No nos va a morir ¿Sabes lo que te digo? Exactamente Vale Entonces Ya he cogido las cosas Aquí hay glowstone ¿Qué te parece si esto Lo dejamos para otro episodio? Porque ya hemos hecho Muchas cosas suculentas Por ahora Y vamos a explorar Dios, es que necesitamos El cubo del lava Vale, Manu Te comento lo que he encontrado He encontrado uno de Dios, yo no me había dado ni cuenta Un brote de abedul Que es la madera blanca Caña de azúcar Champiñón Champiñón O sea, seta gris Seta roja Un cofre Claro, el cofre en el que están las cosas Y uno de hielo, tío Para hacer agua infinita Ah, que ya tenía Oh, de lujo Vale, vale Perfecto, tío Agua infinita Eso sí que es una buena noticia, ¿eh? Vale, pues perfecto, tío O sea, perfectísimo Vale, voy para allá Manu, tenemos agua infinita Oye, ahora es cuando me caigo Y lo perdo todo ¿Te imaginas? Sería muy épico, ¿verdad? Sí, bueno, épico Para quien lo vea O sea, para nosotros no sería épico Hombre, a ver Yo te reventaría la cabeza Como quien no quiere la cosa Pero de buen rollito, ¿sabes, nigga? Solo de buen rollito Que tenemos que hacer antorches Voy a dejar todo eso ahí Para no perderlo Vale, ya está Vale, yo voy a hacer un par Ah, no, tenemos un par de hornos Perfecto Vamos a poner aquí otro cofre Aquí los dos hornetes Y ahora ¿Haces tú el carbón? ¿O lo hago yo? Bueno, como quieras A ver Vamos a... Toma, toma Toma, toma Esto para un horno Yeah Y esto para el otro horno ¡Bien! Me explicas cómo he hecho Si lo ponete este con el horno Y no fuera Perfecto, ¿eh? Por cierto, uy Es que se me había olvidado Un momentito Para los cuis y para los platanitos Podéis dejarnos comentarios Para ver Cómo debemos de continuar la serie O sea, ¿qué os gustaría Que hiciésemos en cada episodio? Por ejemplo En este episodio Habían 700 comentarios Ni más ni menos Que nos decíais Que hiciéramos esto Que hemos hecho hoy Pues en futuros episodios Nos gustaría que nos dijeseis Cómo queréis que continuemos la serie Cosas lógicas Y que esté dentro de los retos Por ejemplo En este episodio Resumen rápido ¿Qué hemos hecho? Portal al Nether Ir al Nether Que yo no lo he visto Después lo haré Un sitio de spawneo Debajo de la casa Donde van a spawnear mods Para poder farmear Y matarlo debajo de la casa En forma segura Y una zona de cultivos Para poder plantar ya En el siguiente episodio Porque este verde que veis aquí Bueno, no lo estoy viendo Porque me parece que está de espalda Este verde que veis aquí Va a ir caminando por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Va a subir hasta aquí Y aquí vamos a cultivar Y ya en un futuro Quitaremos la zona de cultivo Cuando tengamos mucha comida Y la desplazaremos Un poquito más Para hacer una zona De cultivo Pero de ganado Para, pues Generar vacas Cerditos Y esas cosas De ganado O de perdido Vacía el inventario No, no, no No, no Que tengo antorcha Vacía el inventario Dos Déjame poner la antorcha Vacía el inventario Uno Vacía el inventario Chistes malos en este No Chistes malos en esta serie No Ah, Maru Maru Ayuda No Que machicharro Rézale al dios de la lluvia Rézale al dios de la lluvia Rézale al dios de la lluvia Rézale El respawn este está mal, tío El respawn He hecho el respawn en la lava, tío No 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 la puse Porque se podía ver Cayo en el agua Y la podíamos haber Bueno Mira la parte buena Ya Ya tengo Toma, plantelito Ya tengo todos los muslistos Y toma un pico Perfecto Como a ti te gustan Buenas condiciones Eh, tenemos Vale, los cactus No me acordaba Que hay que poner los cactus También por aquí para decorar Venga, vamos a poner los cactus No, 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 no Cuidado Ya sabes que si tiramos cosas A los cactus Desaparecen Tío, yo lo puedo tener En un sitio Donde no voy a atropellar nada Tío, parecías una metralleta Chaval No, 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 pum 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 , no, 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 tu, 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 tu Mas si el metralleta, colega Claro Mas si Mas y trayeta Mas y tetas Mas y pesetas Se nos va mucho Vale, ya está, estoy llenado Estás viendo ahí el decimal portal La que está montada, ¿no? La fiesta que está montada LOL Vale, pues esos son los primeros mom de la serie, tío Tenemos que ir a matarlos, eh Tío, mira, yo no tengo comida Y si terminamos, pues, haciéndonos un yolo Haciéndonos un yolo, vale, perfecto Me voy con el hacha, venga A los churnorries Yo con la espada Yo no puedo ni correr, así que voy caminando, eh Venga, venga Pero hay un arquero, eh Venga, churnorries Bueno, te dejo que pases tú primero Que tú puedes correr ¡Vamos, niga, pasa! ¡No! Menos mal que lo había vaciado todo, tío Y a la lava otra vez Madre mía, el respawn troll, chaval ¿Te imaginas que llevan torchas, vado, boy? Me voy a... Madre mía, madre mía Es que cuidado, que explica todo, tío ¿Y tú tienes cosas encima? ¿Qué tienes encima, Manu? ¡Dos están de piel, gaa! No tenía solo la espada Vale, pin canario, pin canario ese también ¡Vamos, niga! Vamos Espérate, que solo podemos farmear todo No te mueras, no te mueras Vale, vale Hay un arquero aquí, tío El creeper, el creeper El creeper lo puedo tirar, eh Espérate No, no, pero no prefieres matarla Si tenemos pólvora Tengo pin canario tan escadibilo, tío Pobre creeper, tío Vale, dale a la araña, dale a la araña Venga, hasta luego A la araña, a la araña Venga, hasta luego ¡A la araña, focusea la araña, focusea la araña! ¡Focusea la araña! Se nos va a demasiar ¡Está metido en el nede en la araña, tío! A la araña otra vez, tío No, o sea Se nos ha oído mucho lo que he estado yo, tío Oye, pero mi respawn no está igual que el tuyo Porque yo muerto y no he caído en la lava Mira, atenta arriba, eh Mira ¡Ahhh! Ya sé por qué Porque al empezar el mapa Es de esto de que Manu está creando la partida Y yo me empezaba cayendo mal o así ¿O te acuerdas, Manu? Entonces puse set spawn Y claro, será que este bloque era antes eso No, no tienes razón Es porque los niños buenos caen en el cielo Y los niños malos en el infierno Y tú eres malo en el infierno ¡No! Yo soy bueno Yo caigo en el cielo Ya soy bueno también Ahí, mira Vamos a darnos un baño, Manu Ven Contigo no, por Dios Acabate de contaminar todo el agua, paso ¿Cómo que acabo? Si me acabo Si acabo de respawnear No estoy sucio Estoy limpio Adiós Se lo está viendo la castaña Así que bueno Después de tantas tonterías Yo creo que vamos dejando este episodio número 2 por aquí Lo estamos grabando el propio sábado Así que no sé que ahora estará subido Pero estará lo antes posible Así que bueno Esperamos que estén muchísimos más No están ahí dentro Como en plan Bullying please Apóyos para más Dejadnos en los comentarios Qué reto queráis que hagamos para el siguiente episodio Cualquier subvencia también se acepta Y nos vemos en el siguiente episodio En el canal de Señor Manuel No sabemos cuándo Pero también será Muy, pero que muy pronto Hasta tarde patanitos Adiós Manu Manu Manu